Acá esto, que es un mapamundi antiguo, y tengo esto que es cerámica, y también tengo por aquí una botella de vino. Le voy a pedir el favor a Kate Cortés, por favor, que apague el micrófono. Gracias, Kate, muy querida. Apaguemos el micrófono, Kate. No, Carlos, le da una manito ahí de pronto apagando el micrófono de Kate Cortés. Y miren, por ejemplo, también tengo por aquí este otro, es que elefante de cobre. ¡Wow! Miren esto, qué cantidad de cosas. Hoy vamos a aprender muchas cosas, sobre todo sobre cosas del comercio. A ver, chicos, a ver, chicos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en la historia de la humanidad que se llamaba la ruta de la seda, la ruta de la seda. Eso es una red de rutas comerciales. Pero ustedes me van a preguntar, me van a decir, ¿pero cómo así que una red de rutas comerciales? Pues vamos a aprender cosas, chicos. Primero, ¿qué es una red? ¿Quién me puede decir qué es una red? A ver, chicos, ¿quién se le ocurre qué es una red? ¿Qué significa la palabra red, por ejemplo? A ver, chicos, está haciendo mucho frío que no estamos hablando. A ver, a ver, ¿qué es una red? ¿Qué les dice a ustedes la palabra red? Por ejemplo, red, R-E-D, por ejemplo. A ver, Luciana, ¿qué se te ocurre? O Ana María, o Gabi, o David, o Julieta, o Juan Diego, ¿qué se les ocurre qué significa la palabra red? Es muy difícil de establecer como un criterio, un concepto de qué significa la palabra red. Pues una red es como una malla. Imagínate. A ver, Lucy, ¿qué quieres decir? Cuéntame, Lucy. Es una clase de cosa informativa o es como una bolsa con unos bequitos, algo así. Muy bien, muy bien, exactamente, porque son varios elementos que se van uniendo. Eso lo llaman después la trama y el urdimbre, ¿cierto? Pero una red, chicos, es algo, algo, una organización que une muchos puntos, una organización que une muchos puntos. Por ejemplo, una telaraña. Una telaraña son varios puntos unidos por varias líneas, ¿cierto? ¿Ustedes han visto una telaraña o no? A eso se le llama una red. O, por ejemplo, las atarrayas donde pescan los pescadores, ¿sí? Que también es una malla grande, es como una red grande. ¿Listo? Eso se llama una red. Es decir, varios puntos unidos con una línea, ¿sí? Ahora, acordémonos que eran tres palabras. Una red de rutas comerciales. De la primera ya sabemos que la red es como una malla, ¿cierto? Como una telaraña. La segunda es una ruta. ¿Quién me puede decir que es una ruta? ¿Quién me puede decir, chicos, que es una ruta? A ver, David y Julieta, ¿qué significa la palabra ruta? Por ejemplo, ruta, ruta, ruta. Perfecto, Juancho. Muy bien. Una ruta es un camino. Para ir de un punto a otro punto, se necesita un camino. Sea por aire, por tierra, o por mar, o por río. ¿Listo? Eso significa la palabra ruta. Entonces, imagínense, red de rutas. O sea, ya estamos hablando de una gran malla de caminos, como dice Juan Diego. Muy bien. Y falta la última, que significa comercio. Comercio. ¿Qué significa la palabra comercio? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo intercambiar cosas? Muy bien. Exactamente eso, Juancho. Es intercambiar un bien, una transferencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, miren, esta cerámica que tengo acá. Miren qué linda esta cerámica. ¿Cierto? Esta cerámica. Pero si yo se la doy a Juan Diego, chicos, pues Juan Diego me tiene que dar algo. Si no, sería un regalo. Ya no sería una transferencia de productos. Es muy importante que entendamos esto. ¿Listo? Para que yo le dé esto a Juan Diego, Juan Diego, por ejemplo, me tiene que dar esa pelota amarilla que veo allá atrás en el cuarto de él. Como una pelota amarilla, como, por ejemplo, ¿qué será eso? A ver, Juancho. ¿Qué es eso que tienes allá atrás? Listo. Entonces, si yo le doy esto a Juan, Juan Diego me da esa pelota amarilla. Pero entonces, ojo con esto, chicos. A eso se le llama comercio. Comercio. ¿Listo? De transferir una cosa de un lado a otro. Pero resulta, chicos. Ahora, ojo con esto. Ojo con esta historia que les voy a contar que es muy importante. Resulta que en la prehistoria, chicos, las familias no vivían como vivimos nosotros dentro de una sola casa. ¿Cierto? Sino que las familias antes, chicos, se trasladaban de un sitio a otro. De un sitio a otro. Y a eso se les llamaban las familias nómadas. Ojo con este concepto que es muy importante. Las familias eran nómadas. El ser humano, chicos, era nómada. ¿Qué significa eso? Que cuando el ser humano llegaba donde había un arbolito que tenía manzanas, por ejemplo, y se comía las manzanas y su familia, pues ya después no tenía nada que comer al otro día. Entonces, lo más importante era poder comer al otro día. Entonces, se iban de ese sitio y se iban para otro sitio. Imagínense qué cosas tan importantes. A eso les vamos a llamar el nómada o nomadismo. Es decir, que se movían de un sitio a otro, de un sitio a otro y de un sitio a otro. ¿Listo? Entonces, ojo con esto, pelados. Ojo con esto. Cuando el ser humano comienza y aprende a cultivar sus propias frutas, es decir, esa fruta, esa pepita de esa mandarina, esa semilla de esa fruta, la cultiva, pues el ser humano, chicos, ya no se tenía que mover de un espacio a otro, ni de un territorio a otro, sino que se quedaba en un solo sitio. Entonces, ya no se llamaba nómada, sino que se llamaba sedentario. Ya se quedaba en un solo sitio. Es muy importante que lo entendamos. Vamos, prendamos todos los micrófonos y vamos a pronunciar la primera palabra que aprendimos, que se llama nómadas. Prendámoslo todo. Nómadas. Digamos todo. Nómadas. 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 Muy bien. Nómadas. Y la segunda palabra se llama sedentario. Sedentario. Repitámoslo a todos. Sedentario. Sedentario. Muy bien. Sedentarios. Entonces, cuando el ser humano, chicos, se volvió sedentario, empezó a hacer mucha agricultura. Empezó a sembrar muchas frutas y muchas verduras y muchas hortalizas. Pues resulta, chicos, que había momentos en el año donde tenía una cantidad de frutas y de hortalizas que no todas se las comía, sino que había unas que las tenía que guardar, almacenar. ¿Sí? Entonces, cuando al otro día yo quería comer fruta, pues ya no la quitaba del árbol, la fruta, sino que iba a donde estaba guardada. ¿Cierto? Eso se llama el almacenamiento. Pero resulta que llegó un momento donde en esas bodegas de almacenamiento tenían tantos y tantas cosas, tantas manzanas, tantas zanahorias, tanto de todo, chicos, que les sobraba comida. Les sobraba mucha comida y esa comida, chicos, pues se estaba dañando, se estaba pudriendo porque no se la comían. Entonces, este tipo de seres humanos, chicos, que se llamaban sedentarios, se inventaron una cosa maravillosa y era lo siguiente, esa fruta y ese alimento que sobraba se lo intercambiaban con otra familia que tenía otro tipo de fruta y otro tipo de verdura. O sea, si yo tenía manzanas, pues yo cambiaba, chicos, esa manzana por zanahorias, que tenía el otro zanahorias. Imagínense, chicos. Entonces, ahí comienza el comercio. Esto lo llamamos nosotros como chan con chan. Si yo te doy, tú me das, como ahorita hablábamos con Juan Diego, que si yo a Juan Diego le doy, por ejemplo, esta vasija de cerámica, pues Juan Diego me da la pelota amarilla grande. Hola, Estefany. Un saludo. Hola, mamá Estefany. ¿Cómo están? Entonces, ¿qué pasa, chicos? Aprendimos que los nómadas eran los que se movían de un sitio a otro. Los sedentarios fueron los que se quedaron en un mismo sitio y empezaron a cultivar su propia comida, sus propias frutas. Y recordemos que todos estos excedentes, toda esta cantidad de comida que les sobraban, pues las empezaron a intercambiar con otras familias y con otras tribus y después con otras ciudades. Entonces, todo esto, chicos, se empezó a llamar el comercio. Comercio. Ojo con esto. Ojo con esto, chicos, porque son cosas muy importantes. Pues resulta, pues resulta que en ese proceso del comercio, chicos, en ese proceso de transferencia de productos, de lo que yo le estoy diciendo, de esto yo se lo voy a mandar a Juan Diego. Y Juan Diego me manda esa pelota amarilla grande que él tenía ahí. Pero resulta que Juan Diego en un momento me dijo, pero es que esta pelota amarilla que yo tengo vale mucho más que esta cerámica que está aquí. Imagínense, el valor, chicos, no era el mismo. Porque uno puede cambiar, por ejemplo, una manzana con una mandarina o un coco con otra mandarina, por ejemplo. Pero imagínense cambiar una gran hamburguesa con papitas por una uva. No está bien, ¿cierto, chicos? Entonces, el ser humano se inventó algo muy importante. Algo que hoy en día todavía lo conocemos como el nombre de... A ver, ¿quién me adivina? El nombre de... La moneda. La moneda. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que llamamos? Muy bien, chicos. Muy bien, la moneda, el dinero. Muy bien, chicos. Y había cosas tan importantes, por ejemplo, como el oro. El oro siempre ha sido muy importante. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la leyenda del dorado y la importancia del oro? ¿Cierto? En la humanidad. Pues las primeras monedas, chicos, fueron de oro. Y otras monedas también fueron aleaciones de oro. Pero había algo mucho más importante también que el oro. Esto sí es un dato que no se lo sabe nadie. Ojo con esto. Pero imagínense, chicos, que para los antepasados la sal era súper importante. Por eso, chicos, cuando a nuestros papás les pagan un salario, viene de la palabra sal. ¿Por qué? Imagínense. ¿Por qué la sal, chicos, era la que protegía los alimentos para que no se nos dañaran? Por ejemplo, un pescado, chicos, recién pescado, por ejemplo, ¿cierto? Lo llenaban de sal por todas partes y lo colgaban y así el pescado duraba mucho tiempo. Duraba unos días sin antes dañarse. Por eso a la gente le pagaban con sal. ¿Pueden creerlo? No con dinero, sino con sal. Imagínense todo lo que hemos aprendido hoy. Por eso la palabra salario viene de la sal, chicos. Es muy importante tenerlo en cuenta. Pero en esa época, chicos, se pagaba con sal. Se pagaba con dientes de ballena. Se pagaba también con oro. Con muchas cosas diferentes a medida que los pueblos se iban haciendo. Ahora, ojo con esto, ojo pelado, ojo con esto, que vamos a explicar otra cosa. Entonces, ya hablamos de los nómadas. Hablamos de los sedentarios, que fue cuando se quedaron produciendo sus propias comidas y cultivando sus propias comidas. Y luego, en ese intercambio, se inventaron el dinero. Muy bien, el dinero. Muy bien, David. Esa sal es muy importante para que cuidemos mucho la sal, chicos. Exactamente, muy bien, con esa sal. A la gente le pagaban grandes temas de sal, grandes bultos de sal. Resulta, chicos, que si hay una ciudad acá donde yo tengo este lápiz, aquí, y acá hay otra ciudad, pues resulta, chicos, que ya no eran familias las que intercambiaban productos, sino grandes civilizaciones. Entonces, los productos que producía este, espero que tengo aquí, con este tarrito, eran diferentes. Entonces, ¿qué tenían que hacer entre estas dos ciudades para poder intercambiar productos? ¿Quién me dice qué había que hacer entre estas dos ciudades? A ver, Juan Diego, tú lo dijiste ahorita. Hola, Anil Mateo Chacón, bienvenido. Qué bueno que estás por acá. A ver, Juancho, tú lo dijiste. Transportar. Transportar. Muy bien, ¿y por dónde se transportaban? ¿Por dónde? Por un camino, claro. Entonces, exactamente, por un camino terrestre, muy bien. Entonces, de esta ciudad a esta ciudad, se tenían que transportar los productos para poder llegar de esta ciudad a esta ciudad, y viceversa, de esta ciudad a esta otra ciudad. Entonces, a esos caminos les empezamos a llamar rutas comerciales. Ojo con esto, chicos. Una ruta comercial era un camino que había entre dos ciudades, ¿cierto? Entonces, pónganle ojo a esto. Resulta que aquí tenemos el pueblo A y este es el pueblo B. Y resulta, chicos, que el pueblo A producía cerveza, producía carne, mucha carne, y producía aceitunas. Que de las aceitunas, chicos, viene el aceite de oliva. Y resulta que en el pueblo B, en este otro pueblo que está acá, pues tenían pieles muy importantes. Tenían madera, porque tenían muchos árboles. Y tenían piedras preciosas. Entonces, lo que necesitaba el pueblo B, lo tenía el pueblo A. Y lo que necesitaba el pueblo A, lo tenía el pueblo B. Resulta, chicos, que en esa ruta comercial, había muchas cosas, porque no era un camino solamente plano. ¿Cierto? De pronto tenían que pasar montañas. Y tenían que pasar ríos. Entonces, había que hacer carreteras. Y había que hacer puentes. Eso es muy importante, chicos. Ojo con esto que les voy a mostrar. Miren, miren esta imagen, chicos. Aquí está la ciudad A. La voy a llamar la ciudad A. Por aquí la B. Por aquí la C. Por aquí la D. La E y la F. Entonces, para ir de esta ciudad A a la C, se generaba un camino que es esta flecha. ¿Sí la entendemos ahí? ¿Sí la están viendo, chicos? ¿Sí? Sí, señor. Entonces, muy bien. Entonces, para ir de la ciudad A a la C, tenía que haber una flecha. Para ir de la A a la E, también había otra ruta. Imagínense qué cantidad de ciudades las que se empezaban a generar. Pues, chicos, imagínense que entonces después se dieron cuenta que la ciudad A no solamente era la importante, sino que de esta ciudad a esta ciudad, también tenían que hacer otro camino. Entonces, se generó esto. ¡Guau! Miren esto. Esto se llama... Exactamente, se llama una red de rutas comerciales. Todos estos círculos que ustedes ven acá, chicos, son las ciudades. Entonces, desde aquí se iba hasta esta ciudad. Pero desde esta ciudad también se podía ir a esta ciudad. Y desde esta, a esta ciudad. Y desde esta, a esta. Todo esto generaba una red de rutas comerciales. Esto es importante entenderlo, chicos, porque, ojo con esto. Pero, en esas rutas comerciales, se comenzaron a encontrar esta con esta. O sea, los caminos se empezaron a encontrar unos con otros. Y ahí, en esos puntos, empezaron a construir peajes. ¿Quién me puede decir qué es un peaje? ¿Quién sabe qué es un peaje, chicos? A ver. A ver, ¿qué es un peaje? ¿Quién ha pasado por un peaje? ¿En las carretes? A ver, ¿y qué hacen en un peaje, David? Cuéntame, ¿qué hacen en un peaje? Hay que pagar para... Nosotros las personas les pasamos el dinero a las personas del peaje. Y nos levantan una cosa así. Y seguimos el camino. Perfecto. Cuancho, ¿qué ibas a decir? Cuéntame. Pagarles dinero. Listo. Apagaste el micrófono cuando dijiste al final. ¿Pagarles dinero para...? Para pasar. Muy bien. Los dos tienen mucha razón. Uno, cuando llegan... ¿Qué cantidad de personas han entrado a su lugar? ¿Cómo, Stephanie? ¿Cómo, cómo? Que... Que... ... ... Stephanie, se está... Se está escuchando mal tu micrófono para que lo organices. ¿Listo? Que tú pagas y... Ahí se dan cuenta cuántas personas van y a qué lugar van. Perfecto. Muy bien ese dato. Todo lo que has dicho es cierto. Miren que estos cruces de estas ciudades se empezaron a convertir en unos cruces importantes para pagar los peajes. Los peajes se utilizan para muchas cosas. Por ejemplo, para recoger dinero para poder mantener las vías. Eso es muy importante. O también para contar la gente, como dice Stephanie, que va pasando de una ciudad a otra. Y, por ejemplo, chicos, hay unos peajes que tienen una parte a un lado para pesar los grandes camiones que pasan por esos peajes. Porque miran qué mercancía van llevando de una ciudad a otra. Cuéntame, David. ¿Qué quieres decirnos? Sí, yo he visto ahí donde pesan los camiones. Exactamente. Son como unas básculas que pesan cuántas toneladas que va el camión. Exactamente, David. Muy bien. Pues resulta que en la época antigua, chicos, esos peajes eran para cobrar impuestos de una ruta a otra ruta. Todo esto que estamos viendo en este momento lo vamos a entender para poder entender la gran ruta de la seda. Ojo con esto. Ahora, ¿quién me puede decir qué productos se comercializaban entre las ciudades? Yo ya les dije a algunos, como la cerveza, como la sal, por ejemplo, como la carne. ¿Qué otros? Piedras preciosas, madera, carne, cerveza. Perfecto, muy bien. Stephanie, dime. Papá, cebolla, jugos. Cebolla, jugos. Muy bien. Entonces, miren. Era lo siguiente. Por ejemplo, comida. Imagínense, como este vino que yo tengo acá. El vino era muy importante en la antigüedad, chicos. Porque el vino siempre se tomaba con todas las comidas. Imagínense, hasta los grandes y los chicos tomaban vino todo el tiempo. Era muy importante. La cerámica, como esta vajilla que yo tengo acá. Miren qué belleza. Y uno la puede abrir acá. ¡Guau! Y la gente guarda. La cerámica era un elemento que solamente se producía en la China. Imagínense. Ahorita vamos a aprender algo de la ruta de la seda. También, por ejemplo, esto, chicos, que se llama el alabastro o el mármol. Miren qué lindo, chicos. Cuando uno lo tiene aquí y uno lo ilumina, por dentro se puede ver casi que iluminado. Esto se hacía de vasos. Por ejemplo, en el antiguo Egipto. Imagínense. Chicos, por ejemplo, esto tan importante. Esto tan importante. Miren esto qué belleza. Esto que ustedes ven aquí, chicos, se llama el astrolabio. Y estos eran elementos muy importantes para medir la astronomía. Es decir, los astros, las estrellas. Se utilizaba también para medir el viento. O sea, chicos, que en esas rutas comerciales se aprendía mucho de ciencia. Imagínense. ¿Y saben qué? También se vendían y se comercializaban animales de verdad. Por ejemplo, desde África se llevaban para Europa elefantes, jirafas, tigres. Y los llevaban enjaulados, chicos, que hoy en día, ¿quién ha visto en la calle, por ejemplo, o en las carreteras? Cuando llevan el ganado de un lado a otro. O cuando llevan gallinas y pollos, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, eso también se utilizaba en estas rutas comerciales. Por ejemplo, chicos, armas antiguas, como esta que les estoy mostrando aquí. Miren esta. Y esta es del rey Arturo. Mírenlo aquí. Aquí tiene, aquí tiene chicos. Y aquí dice el rey Arturo. Miren. Y armas también se llevaban de un lado a otro. Y, por ejemplo, animales como estos. Miren qué tan bonito. En cobre también. Y, por ejemplo, miren esto. Libros. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasa, chicos? El conocimiento se transportaba de un lado a otro lado. Muy bien, David. Los libros eran muy importantes. Por ejemplo, este libro es de geografía universal. Y había libros antiguos, chicos, que los pasaban de un lado a otro. Eso era muy importante. Y hay una cosa muy importante, muy importante, pero muy, pero muy importante, que también se llevaba de un lado para otro, que era, ¿quién me puede ayudar? La tela. Muy bien. La tela. Y hay una tela muy particular, chicos, muy particular, que se hace con un gusano. ¿Quién me puede decir cómo se llama esa tela? El gusano de seda. La seda. La seda. Perfecto. Muy bien. Entonces, la seda, chicos, también se hacía en China. Y los europeos y los africanos no sabían cómo se hacía esa tela, porque lo hacían de otra manera. Entonces, tenían que importar esa tela, tenían que comprar esa tela. Eso es muy importante, chicos. Entonces, ¿qué pasa? Pónganle ojo a esto. Vamos a comenzar, entonces, en la antigüedad, en la antigüedad, ya con estos conceptos que hemos aprendido hasta este momento, de las rutas de la A a la B, de la B a la C y todo esto. En la antigüedad, chicos, había una ruta muy importante en un imperio muy grande que se llamaba el Imperio Persa. Y había una ciudad que se llamaba Persépolis. Y allá, chicos, estuvo un gran rey que se llamaba Darío el Grande. Y Darío el Grande, chicos, en esa ciudad, con las ciudades que estaban alrededor, como lo vimos ahorita, como lo vimos en este esquema, chicos. Miren, en este esquema de acá, Darío el Grande, en Persia, hizo una ruta muy importante que se llamaba la Gran Ruta de Persia. Ojo con esto, la Gran Ruta de Persia. Y esa Gran Ruta de Persia, chicos, era supremamente importante porque había productos inclusive como el agua. ¿Pueden creerlo? Como el agua. Y Persia, chicos, queda más o menos donde hoy quedan unos países que se llaman Irán o Irak. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? Irán o Irak. ¿Listo? Eso se llama, chicos, el Medio Oriente. Es decir, Oriente vamos a llamar a China, a Corea, a Japón. ¿Ok? Eso es lo que se llama Oriente. Por eso nosotros a ellos les decimos Orientales. Los Medio Orientales es donde queda más o menos la India, Pakistán, Afganistán, Irán, Irak. Eso se le llama, chicos, el Medio Oriente. Porque Occidente le vamos a llamar a Europa, a África y a América. Entonces, ojo con esto, chicos. Ojo con esto. Entonces, este gran Darío el Grande, este gran rey, tenía esta gran ruta de la Persia Antigua, ¿cierto? En un solo elemento. Pero resulta, chicos, que Darío el Grande se dio cuenta que en China estaban haciendo las telas de la seda. Y entonces, Darío el Grande extendió la ruta hacia China, chicos. O sea, empezó a generar una red supremamente grande. Y después, ¿alguien ha escuchado hablar del gran Alejandro Magno? ¿Quién ha escuchado hablar de Alejandro Magno? El griego Alejandro Magno. El gran imperialista también. Pues, chicos, después Alejandro Magno hizo otra red de rutas entre Europa, pasando por Turquía, chicos, y llegando a la red grande de Persia. Entonces, esa red ya se empezó a convertir en una gran telaraña como estas, miren. Entonces, ya se empezó a llamar una gran ruta comercial. Y le empezaron a poner, chicos, la gran ruta comercial de la seda. Ojo con esto, porque era el producto más importante que se pasaba desde China, pasando por el Medio Oriente, y llegando hasta Egipto, y llegando hasta Europa. ¿Pueden creer? Tres continentes en una sola ruta. Imagínense, China, que está en el continente asiático, y luego pasando por todo el Medio Oriente, y llegando al continente africano, a Egipto, y también al continente europeo, porque llegaba hasta Francia, hasta España, hasta Italia. Pues, chicos, ojo con esto, que esto es muy importante. Resulta, chicos, que el gran nieto del gran mongol, Gengis Khan, que se llamaba Kublai Khan, Kublai Khan. Ojo con esto, chicos, repitan conmigo. El gran mongol, Kublai Khan, se llamaba así, Kublai Khan. No se les olvide este nombre. Kublai Khan. Kublai Khan. Muy bien, chicos. Fue tan importante, chicos, ese mongol, que un europeo, una persona que nació en Italia, chicos, y se fue hasta allá, y llegó a la corte del gran Kublai Khan, que se llamaba Marco Polo. Y ese Marco Polo, chicos, que era un viajante, y que recorría todas las tierras de Oriente, pero él era un italiano. Resulta, chicos, que Marco Polo le empezó a contar a todo el mundo de lo maravilloso que eran las tierras chinas y de lo maravilloso que era todo el continente asiático. Entonces, eso le gustó tanto a Kublai Khan, chicos, que le otorgó a Marco Polo y a unos comerciantes un pasaporte de oro para que pudiera recorrer por todas las ciudades sin ningún problema y que pudiera hacer comercio. Imagínense, chicos, y desde ese momento se comenzó a hablar de las exportaciones y las importaciones. A ver, ¿quién me puede explicar qué significa exportar un producto? A ver, chicos, ¿quién se le mide a explicar? ¿Qué va a pasar de un lugar a otro? ¿Qué va a pasar de un lugar a otro? ¿Qué va a pasar de un lugar a otro? Muy bien, es muy importante eso. Sacar el producto del país. Exportar. Portar significa llevar. Ex es hacia afuera. ¿Listo? Entonces, exportar es sacar un producto. Por ejemplo, si yo produciera este vino que tengo aquí y lo voy a enviar a Amazonas, ¿eso se llama exportar? ¿Quién me dice? Si yo lo mando para el Amazonas colombiano, ¿se llama exportar? No, porque estoy llevando el producto internamente dentro del país. Muy bien, Stephanie, pero si lo llevo a Estados Unidos, eso sí se llama exportar. Ahora, ojo con esto, pelados. ¿Cómo? ¿Quién me explica qué significa importar? ¿Qué es importar? A ver, a ver. Perde otro país. Muy bien, Luciana. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el país? Muy bien, Stephanie. Tienes que arreglar el micrófono, Stephanie, porque se está escuchando como si estuviera un poquito dañadito. Listo, pero te escuchamos, no te preocupes. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Este gran Kublai Khan cubrió la ruta de la seda y la volvió supremamente importante porque empezó a darle pasaporte a la gente y empezó a determinar lo que se llama las exportaciones y las importaciones de un producto. Esto, imagínense, y Kublai Khan, chicos, hizo la mayor red de caminos y de rutas comerciales por los tres continentes. Miren esto, las rutas chinas, las rutas persas, las rutas de Turquía, las rutas de Europa y las rutas de Egipto. ¡Guau! Casi cinco rutas grandes se convirtieron en una gran red. Pues, chicos, a esto finalmente es lo que se le llama la ruta de la seda. Eso es muy importante, chicos, porque la ruta de la seda, en algún momento, ella dejó de existir. ¿Por qué? Porque muchas rutas, chicos, comenzaron a hacerse por aire y muchas rutas comenzaron a hacerse por mar, es decir, por barcos. Salía más barato, chicos, llevar los productos y la mercancía o por aire, que de hecho era más rápido, o por barco, que no era más rápido, pero era más económico. Eso fue en esa época, chicos, pero hoy en día se está volviendo a hablar de una gran ruta de la seda. ¡Ojo con eso, chicos! Una gran ruta de caminos entre Asia y Europa para poder llevar muchos productos por carreteras, por grandes, grandes, grandes tractomulas. Eso es muy importante, chicos. Entonces, ¿qué están haciendo? Se están haciendo túneles, se están haciendo puentes, se están haciendo grandes puertos hoy en día para poder tener este tipo de cosas, chicos. Bueno, chicos, vamos a hacer un breve resumen. ¿Se acuerdan quiénes eran, cómo se les decía a las tribus que se pasaban de un árbol a otro, de un territorio a otro? Vamos a hacer un recorrido. Se llamaban, a ver, ¿cómo se llamaban? Nómadas. Acordémonos, nómadas. ¿Listo? Y los que se quedaron en el mismo sitio, sembrando su propia comida, se llaman, se llamaban sedentarios. ¿Listo? Listo, chicos, vamos a repetirlo otra vez. Todos prendamos los micrófonos. Los que se quedaban de un sitio para otro, se llamaban nómadas. 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 Muy bien. Y los que se iban, los que se quedaron en el mismo sitio, se llamaban sedentarios. 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 Muy bien, muy bien, chicos. Acordémonos, entonces, que la seda es una tela muy importante, porque nace el gusano de la seda, y la hacen los chinos. Y desde allá arranca la ruta de la seda, que comprendía tres continentes. Entonces, imagínense, tres continentes. Los tres continentes son Asia, África y Europa. Repitamos. Asia. 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 Muy bien. La ruta de la seda aprendía tres continentes. Asia, África y Europa. Asia, África y Europa. Muy bien, chicos. Muy bien. El gran Kublai Khan, Kublai Khan, el gran rey imperialista mongol, que conoció a, ya iba a decir es que Marco Aurelio, que conoció a Marco Polo, chicos, que conoció a Marco Polo, y que le dio un pasaporte de oro, ¿cierto? Y ahí fue cuando empezamos a hablar de exportaciones y de importaciones. Repitamos, exportaciones es llevar a una cosa a otro lugar, importaciones es llevarlo a... ¡Perfecto, Daniel! Muy bien, así es. Chicos, miren, les voy a mostrar esto, que también es muy importante en la historia del comercio. Ojo con esto. Esto que yo tengo aquí es un libro de estampillas. A mí me gusta coleccionar estampillas, chicos. Las estampillas resulta que antes, para yo mandar un mensaje a otra persona en otra ciudad, no se podía hacer por WhatsApp, porque antes no había internet. ¿Quién sabe cómo se hacían esos mensajes y cómo se mandaban? Por cartas. Muy bien. Por cartas. Muy bien, chicos. Y a esas cartas les ponían algo que se llamaba el timbre o la estampilla. Miren esto qué belleza, chicos. Les voy a mostrar cercano, miren. Aquí hay unas estampillas que son... Yo las tengo en este papel, chicos. Y son estas estampillas. Están guardadas como en estos bolsillitos. Y esas estampillas, chicos, con esos dibujos tan bonitos que ustedes están viendo ahí, era lo que se le ponía a cada sobre. Por ejemplo, miren este otro libro que tengo aquí, también de estampillas, miren. Y estas estampillas que yo hice, que yo recoleccioné, son estampillas, por ejemplo, chicos, de arquitectura. Miren. Todos son elementos de arquitectura. Todos son edificios. Por ejemplo, miren estas que son grandes. ¿Sí? Y miren estas estampillas que son maravillosas. A ver quién es capaz de saber cuáles son estas estampillas. Estas estampillas son las de nuestro Festival Internacional de Historia. Chicos, miren. Imagínense. Y aquí están las estampillas de lo que nos han enseñado, que es la monita. Miren. ¿Cierto? Este caracolcito que ustedes ven aquí, chicos, que son las estampillas de nosotros. Pues esto tenía un valor importantísimo en la historia, chicos. Esto es maravilloso tenerlo. Porque lo otro son las monedas. Cuando ustedes tomen las monedas de Colombia, miren esto qué belleza, chicos. Aquí están, en este elemento que yo tengo aquí, están las monedas de Colombia, que hablan de la biodiversidad. Entonces, cuando ustedes vean una moneda, chicos, miren qué tan bonitas son las monedas, y van a descubrir una cantidad de elementos muy lindos en las monedas. Porque los billetes y las monedas y las estampillas son patrimonio de nosotros. Cuéntame, David. No, no. Estoy listo. Entonces, miren. Por ejemplo, la moneda de 500 pesos tiene en la parte de atrás, les voy a contar, tiene una rana de cristal. La podemos ver. Imagínense. O, por ejemplo, la de 200 pesos, chicos, tiene en la parte de atrás una guacamaya. Miren, yo no sé si lo alcanzan a ver, pero aquí están los dibujos de los animales. Miren lo que tan bonito, chicos, en la parte de atrás. Y en la parte de adelante, lo que hace es que la moneda tiene el símbolo de 200. Miren, ahí está sin reflejo. Listo. Entonces, miren que ya vimos una cosa. Ya vimos las estampillas. Y les voy a mostrar otra cosa también súper importante, chicos. Miren esto. ¡Ay, mira! ¡Qué exactamente divina! Muy bacano. Así es. Imagínense, chicos, que yo también, a mí me gusta coleccionar billetes. Miren esto, chicos. Este es un álbum de billetes, pero antiguos. Miren. Miren billetes europeos, por ejemplo. Ese billete que ustedes ven ahí es diferente. Y miren qué tan bonito estos otros billetes. Por ejemplo, este chico se llamaba una peseta. Antes de que en Europa existieran los euros, este billete se llamaba una peseta. Por eso, chicos, cuando ustedes vayan a otro país o tengan algún amigo que vaya a otro país, intenten invitarlos a que les traigan un billete de ese otro país. Que eso es muy bonito tenerlo. Y miren, por ejemplo, otro tipo de moneda que se llamaban las fichas. Las fichas, chicos, era algo muy importante. Porque, ¡uy! Miren a David. Miren el dólar que está mostrando David y Julieta. Miren qué belleza. Muy bien. Y, por ejemplo, ahí en ese dólar, David, podemos ver a George Washington, que era como el Simón Bolívar, pero de Estados Unidos. Imagínense. Casi inclusive son de la misma época. Por eso es que los billetes y las monedas, uno puede aprender mucho de historia, chicos. Entonces, lo que les estaba contando de las fichas en Colombia, chicos, eran como un dinero, pero de fincas grandes privadas que le daban a la gente para poder intercambiar productos como la gran ruta de la seda, pero en unas tiendas del pueblo. Imagínense. Miren qué tan bonito que las fichas también, chicos, eran como un tipo de monedas. Se les llamaban las fichas. Bueno, chicos, hoy hemos aprendido de todo. Hemos aprendido desde el nomadismo hasta el sedentarismo. Aprendimos qué significa una ruta de caminos, una ruta comercial. Aprendimos qué significa una red de rutas comerciales. Aprendimos que el gran Kublai Khan con Alejandro Magno y con Darío el Grande. Estos grandes reyes fueron los que hicieron las grandes rutas comerciales que después se volvieron en la gran ruta de la seda. Chicos, que cubría cuántos continentes. ¿Quién me acuerda cuántos continentes cubría? Tres, tres. Muy bien, Daniel. Muy bien. Tres continentes y que todavía hay rutas importantísimas. Exactamente, Irma, Kublai Khan y Alejandro Magno. Chicos, espero que hayan aprendido hoy de comercio y que hoy estemos, aparte de hacer muchos historiadores, también estemos haciendo muchos economistas y muchos administradores y muchos comerciantes maravillosos porque van a aprender de todo este tipo de cosas. Un abrazo, chicos. Que estén muy bien y muchas gracias por todo y nos vemos dentro de ocho días. Nos vemos, chicos. Gracias y gracias. Chao. Chao, Felipe. Chao. Chao, chicos. Chao. Chao, chicos. Chao, David. Qué buen billete el que tienes. Muy bien. Bye.